Bienvenidos a El Postre, el primero de este año 2019, que sea un buen momento para agradecerles a todos ustedes por su compañía, esperamos que este año también nos acompañe y también que sea un momento para recordar las cosas que pasaron en este año 2018, donde tuvimos historias, personajes, lugares y momentos inolvidables. Así que bienvenidos a este postre especial del momento más dulce de las noches. En el mes de marzo comenzamos con un nuevo formato que nos permitió tener más versatilidad y trabajar áreas diferentes a las artes y la cultura. Aprendimos de jardinería. Vamos a coger una bomba de vidrio perfecta para un terrario, con ella entonces vamos a coger arena y también... De buenas maneras. Las copas normalmente van a la derecha del comensal y de hecho queda mucho más fácil para que el mesero también pueda irla serviendo. De mecánica. Normalmente vienen de aguja y de tuerca. Esto es de tuerca. Tienen que utilizar una llave 15. Como están encendidas las luces delanteras deben de encender aquí lo que es la luz media. Tenemos la reversa activada y también nos encienden los dos bombillitos de la reversa. Hicimos recetas deliciosas. Les voy a agregar un poco de nueces para que las nueces se vayan vaya liberando sus aceites también ahí en la mantequilla. Después de que tenemos ya los flanes refrigerados conseguimos un plato como nos guste y los debemos voltear para que la salsita de caramelo salga como un topping y ya los decoramos. Aprendimos trujitos de belleza. Tiene caspa y eso se ha convertido en su pesadilla. Hoy le contamos cómo puede solucionarlo. Hoy quiero que me acompañen para que le demos solución a esto con producto que tenemos en la casa. Para ello vamos a necesitar vinagre blanco. Hacemos un leve masaje. Y de cocina. Si le sobraron papas cocidas en la nevera y no sabe qué hacer con ellas le vamos a dar una idea para preparar de manera fácil y muy rápida unas croquetas de papa deliciosas. Para nuestras croquetas necesitamos la papa cocida, claras de huevo para panar. Muchos personajes se comieron un postre con nosotros y disfrutaron del momento más dulce de las noticias. Qué eriza. Me eriza todo porque es que la erizada es una sensación. Por ejemplo en este momento me eriza comerme este postre. Pues yo parezco un embarazo en serio pues porque soy como... Nunca como nada. Por ahí una hora antes del show. Este postre va a ser muy especial. Vamos a hablar a través de este micrófono. Un pedacito de alguna de las canciones. Un pedacito. No me lo van a perdonar. Hay una que termina... Tan tan... Una canción que dice... Por estos días que lanzamos el primer sencillo del álbum nuevo dice... Te voy a amar. Hoy tengo lo que me faltaba. Nuestros recorridos nos permitieron conocer la historia de algunos lugares y calles de Medellín. Muchos hemos transitado alguna vez por esta, la Carrera 45, mejor conocida como El Palo, en el centro de la ciudad. ¿Pero sabe usted por qué se llama así? No, no tengo ni idea. Toda la vida se ha llamado El Palo, pero no sé por qué se llama El Palo. El Palo, o como pocos la conocen, Gómez Ángel. Resulta que en 1910... Nos consentimos. Así como hidratamos el rostro, debemos hidratar también los labios. Luego de aplicar la humectante, vamos a aplicar un primer, en este caso voy a utilizar un primer acabado mate y rellenador de poros porque mi piel es grasa. Eso nos ayuda... Las pestañas de una mujer son sinónimo de coquetería y elegancia. Muchas de nosotras no las tenemos muy largas o pobladas. Por eso hoy en el postre les mostraremos una alternativa para cambiar su apariencia con pestañas pelo a pelo. Consiste en pegar una extensión de pestañas al pelo natural de la persona. Hicimos ejercicio. Hacemos la sentadilla y saltamos. Eso. Arriba, subo, bajo despacio, subo, bajo despacio... Vestimos a la moda. Hoy les vamos a contar cómo vestirse para las actividades de la semana en la universidad o en la oficina de manera práctica. Una prenda fundamental son las básicas. Nos ayudan mucho a complementar el outfit y las podemos utilizar debajo de las chaquetas. Comimos delicioso. Una vez que tenemos todos los ingredientes dentro de nuestro caldero, vamos a agregar la parte más fundamental de toda, que es el caldo con que vamos a cocinar todos nuestros ingredientes. Hay una deliciosa carne de búfalo. Estamos trabajando también con carne de búfalo, con carne de solomito, con carne muy especializada. Estamos trabajando... Esta es la mega choriburger, la hamburguesa más grande de Colombia. Equipo al ataque. A comer. Aunque la idea es probar estos ocho platos, todos diferentes y deliciosos de chicharrón, pues me decidí para empezar por este, que es el chicharrón en cajón. 1300 gramos, ustedes no se imaginan, pero está una delicia. La chicharrón. La chicharrón. Vivimos muchas aventuras. En el momento más dulce, a la hora de traer. Hágale, 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 está la experta. Sí, hágale, hágale. Dele, dele, dele. Después de varios intentos, lo logré. Me vas a mirar al lente. Uno, dos, tres, quietos. Listo, es todo. ¡Vamos, se da igual nada! ¡Hasta aquí llego! Y tocamos Puertas de Esperanza. Aquí tenemos una de las obras que particularmente más me llama la atención y Daniel, su artista, nos va a contar un poquito de qué se trata. Mostrar con este cuadro. Así de fácilmente se abre una puerta, una puerta de estas, así mismo de fácil, le cambia a uno la vida. Y el día de mañana, en un instante, voy a estar entre estas rejas que nunca pensé estar. Estas que ustedes ven aquí le han hecho daño a mucha gente y fueron empuñadas siempre para hacer el mal. Pero hoy, gracias a estas manos, las del artista Sergio Franco, son símbolo de la transformación y la esperanza. Teatro El Grupo Siempre he trabajado con chatarra, pero no con armas. Los chicos son felices aquí en Teatro El Grupo. Para mí siempre ha sido la mejor experiencia. Para mí es un amor y vivir con un amor que tengo por Teatro. Teatro El Grupo Esperamos en este 2019 poder seguir llegando hasta sus casas, hasta sus hogares y endulzarlos todos los días. Que siempre tengamos notas positivas y que siempre les saquemos también una sonrisa. ¡Feliz año para todos! Que comience este 2019 con toda la actitud y con toda la energía. En el post, el momento más dulce de las noticias, donde ustedes siempre son nuestros invitados especiales. ¡Feliz año!